Vamos a recibir a Guillermo Peirano, la guille, ¿cómo te va? Bienvenido, amigo de la casa. Bueno, los hijos de Ricardo Ford, Martita y Felipe cumplieron 15 años. Y vieron que los chicos a veces, sobre todo a los varones, mucho no les interesa festejar los 15, pero sí a las chicas. Entonces la fiesta fue más el centro para Martita. Tenemos imágenes y tenemos una charla muy linda que tuvieron con, yo la vi también, con Vero Lozano, donde no podía creer lo grande que estaba. Vamos a recordarla. ¿Cómo ha sido no tener una mamá convencional? En el sentido no de la tradición de mamá, papá, familia. No tener una mamá fue más fácil porque, o sea, directamente desde que nací no tuvimos una mamá. O sea, fue como más, es como mi papá, o sea, Gustavo, sería como nuestra mamá. Claro. Nos cuida. ¿Se siente así, Feli, esto, de parte de él? Sí, o sea... O es medio denso ya, como si Gustavo relaja un poco. A veces, o sea, tipo, va cambiando. A veces está más como que te cuida, no sé qué. Y después, otro día no, está haciendo lo suyo y no será nuestra. Está bien, como la vida, ¿no? Que uno va como teniendo diferentes actitudes de acuerdo al día, el ánimo. ¿Se enoja Martu? ¿Él, Gustavo, se enoja con ustedes? Nunca nos castigó. Sí. ¿Decís castigo, no, de pegarles o no? No, no, de castigo, de que nunca... ¿Una penitencia? No, jamás. No, jamás. Pero sí, nos enseña bastantes valores. Bien. Y eso se va construyendo. Hasta hay veces que Gustavo me dice, ay, Marta, ¿sás muy honesta? Claro, ya me vas a... Callote un poco. ¿En ese sentido? Ella tiene, o sea, muchos lo dicen, que ella tiene un poco más de Ricardo. ¿Ah, en serio? De papá. Esta cosa de que a lo mejor, en cuanto al carácter, creo que no pones filtro a la hora de hablar, porque el papá de ustedes, a muchos sí. Ambos. Ambos. ¿En qué te ve Feli vos? Si ves fotos, materiales de tu papá, videos. ¿Cómo en qué me veo? O sea... ¿En qué te reconoces o qué te sentís identificado? ¿Con él? Sí, con tu papá. A ver, en distintas cosas, no sé, o sea, no, no. ¿La facha? Puede ser. El enojo. Ah. El enojo, enojo mucho. ¿Te enojaste? ¡No, no, 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 no! Me encanta ese video. Sí, es bastante intenso. ¿Sí? Ah, es intenso. ¿Y se enoja por cualquier cosa, Martu? Sí, es muy fácil. Ah, enseguida lo encontrás así. Sí, me quiere hacer enojar, puedo hacerlo. Sí, en un segundo. ¿Qué le enoja? ¿Qué le enoja? De todo. Todo. De todo. Pero que la critiques en algo, que opines algo de su vida. Yo le digo algo y en los dos segundos también me hace enojar a mí, no sé. Claro, también, cosas de hermano también, ¿no? Igual yo porque soy muy fría. Mirá, ¿la abrazo? Ahora porque quiero que estamos en vivo, pero... Es a Frozen. ¡Ay, te quiero! ¿Te decís que si le damos mucho amor nos va a echar? Pues, sí, pues, sí. Así hace como una cosa así de... De tipo... Es más, sí. Es más... Igual con la gente que no conozco no trata de ser tan forra como con... ¡Ay, forra! ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! ¡Qué divinos! La verdad que fue muy gracioso. Y la diferencia que hay. Ellos de personalidad, hasta de estructura física, porque ella es mucho más grandota, es más chiquito, pero muy parecidos a su papá. Ella creo que me dio como cerca de 1,75. lo decía la señora que la va a vestir la vez pasada que incluso le propuso la idea de desfilar para ella creo que en algún momento ella también dijo que le gustaría ser modelo y demás así es que por ahí ¿y el nene que le gustaría ser? que quería ser famoso lo veo muy Ricardo al nene muy Ricardo muy el estilo de él, la forma de hablar incluso pero es como más tranquilo ella es más polvorita me parece que la hormona ¿qué te pasamos cuando los ves? me sensibilizo mucho porque me voy al viaje con Ricardo cuando fueron a buscarlos y veo los chicos cosas que por ahí yo vi en algún momento ¿qué pensás que pensaría él si los pudiera ver? uy, estaría fascinado estaría fascinado este estaría armando una fascuosa fiesta de King's yo creo que estaría haciendo una fiesta terrible para lo que estaría tratando de armar yo estoy flayado con la belleza de estos chicos y desde chiquitos tenían este carácter porque mientras ellos contaban recién en el informe cada cual como es el otro yo recuerdo cuando fuimos a la casa de Ricardo a decirles lo que había pasado con el papá ella vino a preguntar a mí qué me pasaba y no le dije yo estoy hablando y en realidad estaba moqueando y qué sé yo y me dijo papá no va a sufrir más siempre fue muy inteligente pero vos sentís que ella también ya tenía esa coraza como más fría más madura siempre más fría y la mujer madura más pronto ¿no? que el varón él me acuerdo que fue más reaccionario más por ahí lo que uno espera me ponés a llorar Ricardo hablaba de esa diferencia entre ellos siempre establecía que ella era mucho más madura y fría bueno puede cambiar por supuesto pero el temperamento de ella lo veo así de una belleza impresionante en otras oportunidades has contado lo que hiciste referencia recién a que vos lo acompañaste a Ricardo para fue su prorrogación de vientre y que habías conocido a la mamá ¿tienen la belleza parecida? sí ¿rasgos tienen de la mamá? de la mamá ni biológica ¿sí? sí a mí me impresiona mira no de la subrogante no, no, no porque eso es es una cajita un hornito digamos ¿no? sí sino de la mamá biológica claro